En la cancha de la Liga de la Comuna 4 de Barranca Bermeja se presenta una problemática la cual está afectando a niños, jóvenes de este sector. La cancha en ese momento está en totalmente abandono, está pues totalmente, por decirlo de esa manera, está con bastante pasto, está, tiene inclusive la gente de aquí mismo barrio está botando ya basura acá en la cancha. Este es un escenario deportivo que ya tiene más de 45 años para su utilidad y desde hace dos meses no se está presentando como beneficio para la comunidad porque como se puede ya observar la malla, los arcos, el mismo terreno está en totalmente abandono. El presidente de la Junta de Acción Comunal hace un llamado a la comunidad de tal manera que no sigan deteriorando esta cancha con acciones como el arrojo de basuras y demás. Quiero hacerle una invitación muy amable y cordial a las empresas, amigos, conocidos, para que se vinculen el 14 de agosto al Bingo Bazar que vamos a realizar precisamente en este escenario, aquí en la parte de atrás, a mis espaldas. Eso es con el fin de recaudar fondos y hacer ese aporte, ese granito de arena para mejorar, para embellecer nuestro escenario. Pueden hacerlo a través de una boleta del Bingo que tiene el precio de 5 mil pesos o la donación de regalo o se pueden comunicar al siguiente número, al 310-760-8040. Asimismo dio a conocer y hace la invitación a los barranqueños para que participen de un Bingo Bazar que se realizará el 14 de agosto con la finalidad de mejorar el escenario deportivo que beneficia a dicha comunidad.